Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito, quiero desnudar tu cuerpo Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudar tu beso Despacito, tripe en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¿Cómo? Quiero oír bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu pedido Cabeza, pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarle aquí tengo la pieza Despacito, quiero desnudar tu beso despacito Escrime en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Y como hice Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y también sobrepasar tus zonas de peligro